Los hábitos están para calmar a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos. Falta de respeto a todos los jugadores, la forma en la que él habla, en la que él habla, en la que él habla, en el campo de los jugadores. Desde el primer minuto que fui a conversar con él fue muy arrogante y todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está hablando de eso. Ustedes no son nada las frases que había dicho Roberto Tobar contra Perú. El árbitro chileno fue acusado de faltarle el respeto a los jugadores en medio del partido contra Brasil. Este lunes Perú perdió contra Brasil en el marco de las semifinales de la Copa América. El partido quedó 1-0 y no faltaron las polémicas. Para variar en todas esas jugadas dudosas, la verde-amarela se vio beneficiada por el juez del partido, Roberto Tobar. El árbitro chileno, como su compatriota Julio Vazcuñán, repitió su accionar de la final del 2019 cuando le inventó un penal a la canarinha. En esta ocasión hizo caso omiso a una mano de Thiago Silva dentro del área. El VAR en ese momento otra vez brilló por su ausencia. Los problemas en este caso fueron más allá de jugadas particulares. El juez del partido no solo inclinó la cancha con sus cobros, sino también por su actitud. Al final del encuentro, incluso Neymar y Gareca, quien no suele hablar de los árbitros, manifestaron esta queja. Nunca, nunca yo hablo de los árbitros y de los arbitrajes. Realmente no voy a decir absolutamente nada que tenga que ver con las decisiones. Porque a veces, como todos nos equivocamos dentro del campo de juego. Eso yo jamás me meto. Pero sí o sea, habrá que tener cuidado en el trato hacia los jugadores. Los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo de juego, no para agredirlos, no para tratarlos mal, sino para tratar de contenerlos. ¿Por qué? Porque todos estamos en una situación de adrenalina pura y de tensión pura que lleva a este deporte. Entonces, ellos son los que más frío y mejor trato deben dar respecto a los jugadores. Y un poco lo que he notado de afuera y un poco lo que me han informado de adentro, y yo por supuesto tengo que creerle a los jugadores, es una mejora en el trato de parte de los árbitros, para con los jugadores. Sobre todo este arbitraje en el cual es lo que me informaron. Entonces, si hay algo que tengo que resaltar, un poco de este tema que no es un tema menor. Esta semana, unas horas después del partido, se supo más a detalle lo que sucedió en la cancha. De hecho, la propia Federación Peruana de Fútbol habló con los jugadores sobre lo acontecido. Distintos periodistas detallaron los testimonios. FPF y jugadores hablaron hoy sobre el árbitro Roberto Tobar. Integrantes de la selección terminaron muy mortificados porque el juez les habría dicho lo siguiente. Ustedes no son nada. ¿Juega acaso te quema la pelota? Urge profunda investigación. Informó, por ejemplo, Gustavo Peralta de Líbero. Como él mismo dice, urge investigación. Lamentablemente se vuelve a repetir la historia con este árbitro chileno y la selección que aparentemente no tuvieron el mejor trato. ¿Será que hubo favoritismo? ¿A qué se debió ese trato? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.